1, 2, 3, amú, cambie el 2, 3 y así 1, 2, 3, y 1, y 1, 2, 3, y 1, y 1, 2, 3 Y atención, izquierda y marqué, tiren 1, 2, 3 y así Y un, dos, tres, y un, y un, dos, tres, y un, y un, dos, tres, y atracción, skaters, y marquemos también la mano, tres, fácil, y un, dos, tres, y un, y un, dos, tres, y atracción, arnoz, y amón, diremos, dos, tres, y marquemos, y volteamos, y un, y un, dos, tres. Gracias por ver el video.